Poco se habla en la industria del ciclismo a cara descubierta del problema con las importaciones. El valiente Raúl Sarsur, de Lira, Sociedad Anónima, nos cuenta su opinión. Lamentablemente la industria de la bicicleta, el comercio de la bicicleta, está por decisión de este gobierno. Parado. Es muy triste que este gobierno haya puesto tantas piedras en el camino y haya parado lo que es la realización de este deporte. Hoy estás viendo bicicletas que seguramente el año que viene lo vas a ver. Ninguna de las grandes marcas va a poder traer productos 2013. Nosotros estamos realmente tristes por la condición de cómo este gobierno nos ha tratado. Es una lástima porque esto es salud, esto es deporte, esto es amateurismo puro, esto es vida. La tecnología no está en la Argentina, ni creo que vaya a estar en la Argentina. Por eso no se entienden los argumentos del gobierno. Ojalá, ojalá que podamos cambiar, ojalá que podamos reaccionar, ojalá que podamos volver al primer mundo. Todas las bicicletas de gama de sport, de gama de competición, no hay ningún producto que se fabrique en la Argentina, ni se vaya a fabricar en la Argentina. Ojalá, ojalá que la gente también entienda, que nos tiene que apoyar si queremos seguir haciendo ciclismo. O sea, las grandes concentraciones de gente en las grandes urbes, que están haciendo necesario otros medios de transporte más limpios, más limpios. ¿Qué significa más limpios? Solamente se necesita la atracción a sangre de la persona que la traslada. No contamina, no ocupa espacio. Ojalá que se entienda que nosotros damos mucha cadena de valor, mucha cadena de valor, muy importante cadena de valor. Y es dar trabajo. Y generamos trabajo. Ojalá que alguien nos escuche.